¿Qué tal? Mi nombre es Martín Uberman, soy arquitecto del Estudio Normal y Galería Monoambiente y estoy acá en el Encuentro Latinoamericano por ser parte de una charla respecto a por qué los arquitectos y diseñadores no somos celebrities. La verdad que me parece un poco extraño el tema, pero bueno, vamos a indagarlo en conjunto en una mesa con pares, así que los invito a que participen.